muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de guinching impact y como siempre ya saben que yo os leo la información y obviamente se las transmito muchas veces por ahí me han dejado algunos comentarios simplemente leo la información y se las digo como sabe que la debo preparar etc recuerden que trato de hacer los vídeos lo más rápido posible por la cuestión de ganar un poco más de vista llamar un poco más exposición puesto que hay competidores más fuertes de otras regiones como pueden ser españa que bueno pues tienen la prioridad sobre cierta información entonces imagínense que es la hora de la noche son casi las de la mañana cuando estoy grabando esto que es la información cuando sale y puedo ganarle en ese momento a esas personas pero bueno ponerme en una posición mejor y obviamente tenga la visibilidad mucho más allá y obviamente el beneficio económico esto hay que entenderlo desde el punto de vista no me voy a poner a crear un guión sobre cosas que realmente no tienen sentido si usted la puede leer normalmente siempre les debo link en la parte de abajo y usted lo puede interpretar yo simplemente repito nuevamente es una interpretación de lo que yo comprendo de la información si lo digo mal o no como siempre está la cajita de comentarios te lo puede comentar y podemos aclararlo y si no de todos modos te puede leerlo también y no hay ningún problema vale si nos gusta cómo lo hago pues bueno como siempre también son libres de ir con quien quiera no es correrlo no es chantaje pero bueno está la opción por último chicos vamos a hablar el día de hoy sobre la actualización del 17 de enero con la charla de desarrolladores esto ya lo hemos hablado en un vídeo anterior por ahí les voy a dejar el link donde les hablé pues básicamente de la nueva y donde ya les expliqué básicamente cómo va a funcionar bien pero además de ello nos ha agregado algunas pequeñas cositas que también ya sabía por ahí de ello pero no nos había platicado porque tampoco eran tan relevantes pero bueno vamos al punto que vamos a ver en esta charla de desarrolladores primero que nada nos va a hablar de tres cosas el equipamiento rápido artefacto la optimización de las reglas de tera y obviamente actualizaciones del sistema de funciones algunas funciones extras el equipamiento rápido no es más que un método en el cual ya estamos acostumbrados en el cual actualmente escogemos hasta tres niveles de de conjeturas de artefactos donde podemos seleccionar que queremos que tenga ataque probabilidad y perdón ataque porcentual el daño crítico y probabilidad o cualquier estatus de nuestro artefacto y obviamente también vamos a tener la opción dentro de la del la mochila donde guardamos nuestros artefactos de poder que el sistema pues nos auto bloquee ciertos artefactos pues bueno ese sistema también se va a trasladar al nuevo que se va a llamar quick load o custom load que básicamente significa en el caso de quick load y usted simplemente va a dar un clic y dentro de todos los artefactos que tengamos o del equipo que seleccionemos de artefactos del cd de artefacto específico nos va a seleccionar los mejores posibles para nuestro personal que tengamos disponible hasta el momento ya sea de nivel 0 a nivel 20 siendo los mejores los que por el sistema como lo escoge el sistema es algo que yo comenté en un momento que no lo escoge de una manera ya vemos los idóneas porque no sabemos y no conocemos cuáles son los parámetros que están tomando solamente sabemos que toma ciertos parámetros que nosotros ponemos pero al final no siempre son correctos esto tengo que dejarlo perdón muy específico porque ya lo hemos comprobado nosotros con el sistema actual y ciertamente escoge ciertos artefactos pero no terminan siendo los mejores para tu personaje puesto que puede haber alguno que te ayude a mejorar ciertas estadísticas que quieres darle prioridad pero bueno al final de cuentas solamente es un quick swap es decir es un quick load perdón donde pues nos escogemos rápidamente no quiero meterme a saber qué artefactos le quedan a mi personaje pues lo escojo vale posteriormente a ello nos habla del custom load vale que obviamente aquí os voy a poner la configuración que esto es lo que ya les mostraba yo que básicamente les muestra los status de qué set queremos que escoja y etcétera etcétera vale bien y aquí ya nos escoge nos va poniendo los datos que necesitamos nos dice esto es mejor este peor así es que lo va escogiendo bien en el caso del custom load esto hay que dejarlo claro vale porque voy a ponerlo aquí en batallita más alto a ver si lo que se grabe vale en el caso no se alcanza a ver pero bueno en fin en el caso del custom load es donde nosotros cogemos de manera más específica qué es lo que nosotros queremos que por ejemplo que se queremos que piensas queremos con que está tú las queremos con que está tu principal donde está secundario etcétera para aquellos que van empezando esto probablemente no les va a servir muchísimo porque al final de cuentas en niveles bajos por debajo de 45 puedes ponerle solamente 12 y te da igual los estatus porque al final de cuentas no vas a enfrentarte algo pesado a partir del nivel 45 hacia arriba ya es cuando nosotros empezamos a customizar ciertos artefactos en los cuales pues hay que invertir tiempo donde si vamos a ver más usado este custom load este costo no se va a ver más especificado en el caso aunque no lo dice aquí que esto ya lo dije en un vídeo anterior en cuando por ejemplo vayamos al abismo aquellos que si vamos al abismo y queremos sacar el máximo potencial de nuestro personaje a veces queremos por ejemplo usar dos equipos vale porque obviamente tenemos que los dos de cuatro pues a veces los artefactos están en un personaje y en otro por ejemplo voy a tomar un ejemplo de esfuerzo escuchar mal espero que se lo compartan a mi amigo no lo hago con su intención por ejemplo con los jugadores como mi amigo nexer que bueno en su defecto a él le aburre o hay personajes con los españoles que yo he notado mucho la mayoría de ellos nos gusta a farmear nos gusta trabajar de más porque ellos dicen que van a perder tiempo a mí por ejemplo no me pasa eso yo formé para todos mis personajes ciertamente tengo el tiempo libre a lo mejor ellos dedican su tiempo por otra cosa entonces tomando esa situación como espejo vale ellos me co ellos comentan o escuchado en la comunidad que ellos les gustaría bueno que existe esta mejora esta mejora lo que va a hacer es que por ejemplo si yo tengo diferentes artefactos regados como quiera pero que sean buenos artefactos pues se los voy a poder colocar a mi personaje entonces se los puede dejar grabado por ejemplo no sé supongo que llevo a ver en un equipo vale y en el otro lado cuando salga del 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 abismo pues esos mismos artefactos que le puse amber a lo mejor se los puedo poner a otro y ya no tengo que ir buscando uno por uno como se hacía antiguamente para no equivocarme y errar cuáles le había puesto sino automáticamente el sistema ya me dejó grabado unos artefactos de ese personaje con lo cual puedo usar hasta un mismo set de por ejemplo en el caso de los soportes como puede hacer nobleza para personajes similares como el caso vamos a poner un ejemplo clásico sencillo vale por ejemplo el caso de bennett con el caso de ese tipo que se me olvida el nombre acuérdeme con mica por ejemplo mica y y bennett comparten por ejemplo la misma característica en sentido de que los dos van a vida vale los dos van si no me recuerdo espero no equivocarme los dos van a vida los dos necesitan recarga y se les pone un poquito de probabilidad la única diferencia entre ellos dos es que obviamente en el caso de mica va a lanza y el caso de bennett va a espada sería lo único que tendrían que cambiar que obviamente eso ya lo tendrían que hacer manual pero en el caso del set podemos ponerle un set similar y podrían funcionar de la misma manera otro caso por ejemplo en el caso de que no sea un soporte en el caso de que sea un dps por ejemplo podemos poner un set se me ocurre que se me ocurre ahorita vamos a ver podríamos hacer un set de emblema ya un ejemplo ya vemos un ejemplo un set de emblema por ejemplo para raiden ya y ese mismo set de emblema para raiden por ejemplo en ese momento no voy a ser raiden porque tengo un enemigo enfrente que es de electro ese mismo set y espero no equivocarme se lo puedo poner a shangli porque porque shangli también lleva recarga en ese set también lleva el daño y obviamente también lleva al máximo daño en el último entonces podemos usar ese nuevo set para dos personajes quizás no al mismo tiempo como pudiera si quisiéramos el abismo pero si tenemos 2 o 3 4 5 6 7 8 9 10 sets ya bien hechos pues los podemos compartir entre personajes sin miedo a perder ese set cuando termine de usar el set con shangli bueno vuelvo otra vez a raiden y le doy que me equipe a raiden en ese artefacto para que para que lo puedo usar fuera de donde no lo necesito con lo cual eso facilita el hecho de no farmear tantos artefacts lo cual beneficia a la gran cantidad de grados de contenido si quieren poner o crear builds en específicas para mostrarlas a alguien o alguna persona que llegue a preguntarle básicamente eso es lo que va a servir en este caso para las personas normales y mortales como nosotros pues bueno simplemente es una método del cual vamos a poder poner según el sistema de games y los mejores artefactos pero no hay nada mejor como hacerlo tú mismo pero bueno es una opción que se había pedido mucho tiempo ya mucho 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 tiempo atrás y muy bueno no las están dando en el caso de la relaja tetera o bueno más de lo mismo nos van a pedir permitir este ordenar en diferentes tipos los objetos porque ya hay demasiados entonces es un poquito complicado saber cuáles son de cada región aquí nos ponen de las diferentes regiones que hay hasta ahorita que si nos queremos para la parte externa si lo queremos por la parte interna si nos queremos de montaña si queremos rocas si queremos diferentes árboles etcétera no los clasifican en su tipo de clasificación con lo cual va a ser mucho más fácil buscar un artefacto o un objeto en este caso dentro de la relaja tetera algo similar como a la base de datos de del custo nueva de artefacto bien la optimización aquí también cuando coloquemos decoración utilizando el mismo modo de edición el sistema recordará tu posición actual es decir que cuando lleguemos por ejemplo estemos revisando en la lista vale aquí lo pongo arribita porque no se ve cuando ponemos en la lista buscar un objeto pues supongamos que vamos a la mitad del objeto y me salgo de ahí y vuelvo a entrar pues ya no aparece en la misma posición entonces lo que va a hacer con la 4.2 o la sac con la 4.4 va a ser actualizar esa parte es decir ya no vas a entrar a empezar a buscar la lista desde cero sino ya vas a aparecer en el último objeto en el cual te quedas con lo cual viene bastante bien además se dice de agregar a los diferentes compañeros mostrar los niveles de amistad los compañeros que no hayan sido invitados a tu mundo interno y cuyo nivel de amistad aún no haya alcanzado al máximo se ordenarán según su nivel es decir esto también es bastante importante sobre todo yo usaba mucho este sistema y qué bueno que lo van a mejorar es decir yo tengo varios personajes que he puesto y a lo largo de las semanas pues voy regresando a tomar esas moneditas para cambiarlas por libros y a su vez voy también dándole esa experiencia a mis personajes que pues no uso pero quiero que alcancen el nivel 10 de amistad siempre por lo general dejo 2 o 1 pues entonces el sistema ahora tenemos ordenar cuáles son los que ya están completos y cuáles son los que no están completos y te lo va a decir con lo cual va a ser más fácil orientarlos e irnos poniendo para tener a todos ya al máximo nivel bien en cuanto a lo de momentos inolvidables estos son las misiones como secundarias de los personajes cuatro estrellas no las va a ordenar de tal manera que se vea bonito un cuadro con lo cual anteriormente nada más se podías acceder a ellos como un mapa de de ruta pues ahora te lo van a poner como un mapa de imágenes con lo cual viene bastante bien si quieres apreciar las fotitos o se te olvidó alguna y quieres volver a sacarla pues bueno la puedes sacar para tu igual pero con lo cual está también bastante bien por último las actualizaciones del sistema de funciones normalmente con el nuevo sistema de catering recuerden que estés en el cual consigues cofres o hace misiones de evento pues te daban las cuatro misiones o hasta cuatro misiones dependiendo de lo que tú recogieras te daban y ya no tenías que hacer las misiones secundarias en qué beneficio este sistema ya pasó un sistema que ya todo el mundo ya pues básicamente se integrado yo de hecho yo era uno de los que estaba negativo el sistema ahora puedo decir y aclararlo en vivo que específicamente es muy bueno vale porque si me ayudaron las cosas por ejemplo para hacer misiones en las cuales ya obtengo unas protogemas como por ejemplo actualmente en punte y hay una que te llama se llama sorbito algo así sorbito algo de sorber que básicamente es ir a un café preparar un café con leche y agua o preparar un café con con crema etcétera y es una burrada porque nada más tienes que hacer eso y pierdes tiempo ahí haciéndolo cuando podrías estar buscando cofres cuando podría estar buscando otra cosa entonces esas misiones que ya les saqué las protogemas por haberla cumplido pues ya no la hago simplemente la dejo y procuro buscar otro cofre o hacer una misión o algo para completar esa misión pues al parecer a muchas personas se les está olvidando con un nuevo sistema se les olvida recoger lo de catering porque porque hacen por ejemplo un evento les marca las cuatro misiones le dan recoger y no van con catering a buscarla es decir recuerden que catering al final de haber completado las cuatro misiones del día te regala también creo que 20 protogemas aparte de las 10 que te daban los otros por lo cual en total de los 60 entonces mucha gente estaba perdiendo esas protogemas aparecer mi joyo se dio cuenta de esto con lo cual pues bueno van a poner un pequeño puntito rojo el cual te va a decir reclamar recompensas es decir para que vayas directamente con catering o cualquiera de la que esté más cerca contigo sería mejor o ideal que simplemente le diera clic que aquí abajo aparece espero y este clip sea lo que yo estoy mencionando vale que aquí en la parte de abajo pues simplemente le des un clic y ya te lo reclame no tengas que ir con catering a estar perdiendo ese tiempo con lo cual también sería bien el aumento del límite de formación este es el aumento de equipos recuerden que tenemos a todos máximos de 10 de parte y yo de hecho ya quiero hacer otras partes y no podía y no podía y no podía pues bueno van a incrementar creo que 5 más ya no van a ser 10 van a ser 15 con lo cual viene bastante bien puesto que si hay diferentes equipos por ejemplo yo quería meter uno de navia no puedo porque me gusta navia quería meter uno de por ejemplo no se raiden con ocho virus y no puedo porque bueno ya tengo tenía equipado todos los diferentes equipos entonces lo cual viene bastante bien un incremento de 5 más para tener acceso a más equipos yo sé que algunos si los usan todos los slots de hecho a mí me gusta porque hay gente que me ha dicho que porque le pongo nombres raros a mi equipo y algunos les han dicho que les ha gustado los nombres que le he puesto a mi equipo como la violador la violadora oculta que es mi amiga ya de mico así que bueno en fin es por último y ya para acabar este vídeo optimización de eventos nuevas sensaciones esto es que se acuerdan que cuando entrábamos a probar un nuevo personaje por ejemplo esta talla de milla este rating pues tienes que darle salir y luego abrir otra vez las nuevas sensaciones y buscar otra vez a yo de milla buscar otro pues ahora ya no va a necesitar salirte sino simplemente vas a darle siguiente siguiente hasta que haga los cuatro nuevas sensaciones que tengan cuatro o cinco normalmente que son los que dan de prueba porque son los personajes de cuatro estrellas y los dos de cinco y posteriormente ya pues termina de recoger todo lo que tenga que recoger de un solo golpe han añadido una función de modo sin márgenes esto si bien no es la gran cosa para algunos por ejemplo para mí que yo transmito esto me lo comentaba mi amigo cristóbal es un momento antes de que empezara este vídeo y obviamente lo leímos antes de hacerlo quiero explicarles esto básicamente es de que cuando yo ponía el juego y quería mostrar mi pantalla para mostrarles alguna muy externa al juego alguna información externa al juego como estoy haciendo ahorita en este grabado pues ya no va a salir ese borde blanco molesto que se veía y que desfiguraba la el juego pues va a salir un borde más finito más bonito elegante con lo cual se va a ver mucho mejor para grabar vídeos así que bueno chicos esta ha sido la charla de los desarrolladores a te me olvidaba que van a meter una optimización supongo que esto ha de ser deía la precisión de modelos para que se vean mucho más bonitos lo cual está bien recuerden que esto solamente va a afectar por lo que parece a pc y a consolas que este caso creo que no son las de playstation si no mal lo ocupo recuerdo con lo cual pues bueno tampoco es una optimización de que se van a ver súper lindos pero bueno está bien que le vayan dando retoques a sus modelos viejos para que se vean más actualizados con lo cual viene bastante bien y por lo pronto eso ha sido la charla de desarrolladores ahí estaba paimon como siempre el riendo se las tonteras que decimos y nos vemos en el próximo vídeo espero haya servido esta información y obviamente disfruten sobre la nueva me despido nos vemos hasta la próxima un fuerte beso un abrazo bye bye